Luego de afectaciones por la vulneración de la base de datos de la empresa electrificadora de Santa Andereza, entre ellas el servicio de venta de prepago de energía, la empresa ha anunciado que dicho servicio ha sido restablecido. En esta ocasión queremos informarle a nuestros clientes usuarios que las recargas del servicio de energía prepago ya se pueden realizar con normalidad en los puntos de pago autorizados de nuestros recaudadores. La recarga de este servicio se puede ya adelantar en los puntos de recaudo habilitados para tal fin. Finecop, Copenesa, La Perla y PTM. Asimismo queremos informarle y recordarle a nuestros clientes usuarios que realizaron recarga durante la contingencia que el valor total recaudado será diferido descontando el 10% en cada una de las próximas recargas hasta finalizar el pago. Se dijo igualmente que los usuarios de este servicio en el sur de Bolívar y en el sur del Cesar lo pueden hacer de forma virtual.